Muy contentos, una exposición más, nosotros tenemos hace muchos años que venimos, tengo una tradición ya de, yo soy la tercera generación en la firma, nosotros somos Don Vicente, Sociedad Anónima de Río Cuarto, tenemos una fábrica de artículos rurales, fabricamos bretes, mangas, cargadores, tranqueras, todo lo que son insumos para la parte de ganadería. Tenemos una ferretería industrial y a su vez tenemos también la parte agroviaria Fernández, que es la venta de máquinas agrícolas para las cargadoras, para las tractores, autoelevadores, máquinas de cortapasto. Tenemos un polirubro, todo apuntado de parte del agro. Y para nosotros la sociedad rural de San Luis, más allá que nos abren las puertas muy bien todos los años, es muy importante la parte de ganadería para nuestro negocio y el empuje importante que tiene más allá de la situación que está viviendo el sector con el tema clima, climático, pero es muy importante a nivel nacional el empuje que tiene la parte de ganadería en la provincia de San Luis. Estamos en una situación complicada, nos pasa todo a nivel país, la situación climática, pero creo que ha cambiado un poco el aire, que hay otra perspectiva y otra idea, algo se está moviendo, ha empezado. El sector nunca para, es una cosa que no se puede dejar de producir y dejar de parar. Espero que las condiciones de ambos gobiernos, tanto el nacional como el provincial, tengan un lineamiento para apoyar al sector, porque es un sector importante y un sector que produce día a día, todos los días, esto es un trabajito de todos los días, el trabajo de ganadería es muy importante y es todos los días un poquito. Es lo que necesitamos que lo apoyen y que sea apoyado el sector para poder salir adelante. Bueno, don Vicente, la exposición de esta cuenta con mangas, con cargadores, con tranqueras, con máquinas viales, con palas cargadoras, con mini retroexcavadoras, con máquinas de cortar el pasto, de Taurus, de Roland, tenemos diferentes marcas, las cuales nosotros hacemos la venta y la post-venta, también somos representantes directos. Gracias. Gracias. Gracias.